¿Cuándo fue el jugador? Cuando el jugador pegó una bola, yo pensaba que iba a tocar para atrás. Ahí intenté correr para presionar. Y ahí cuando pegué la bola, yo leí que el jugador estaba saliendo. Ahí no pensé más. Era solo chutar para el gol que la bola entró. ¿Qué le hizo ahora? Que entró. No conocía a Ela más. Cuando la gente hizo un homenaje, yo llegué a Ela. No conocía a Ela. Vi que me gustaba mucho. La presidenta Barón, que fue en el club. Y yo creo que fue una linda manera de comer. Para darle un saludo.